Tiene casco 3 Guarda, guarda, ya está, ya está ¿Está muerto o no? Está tirado No, está tirado Listo, lo mató otro Lo mató otro A nuestra derecha No, a nuestra derecha, Mati Veo el equipo, veo el equipo acá adelante ¿Ahí? ¿Qué pienso? Uy, 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 usieron ahí Guiame, mano Guarda, guarda, Tommy, eh Sí, los herí para que los coma la zona Listo, dos Queda uno más Tres ¿Vio a alguien un casco en esta casa? No ¿La pusieron de atrás? ¿Dónde la pusieron?